Muy buenas a todos, soy María y os traigo un nuevo episodio de Vampira, episodio número 13, que por cierto, no sé cuándo estaréis viendo, bueno, cuándo, a ver, no me aclaro, en plan que he grabado, bueno, ¿recordáis? Que no, no me se explica a ti, tonto a ti, en plana, el episodio 12 elegí no ser Vampira, pero en otra cuenta que tengo, que es la que estoy preparando para hacer la serie de, se me ha olvidado, un tiempo para amar y la siguiente que elijáis, que de hecho ya tenéis la encuesta en la descripción de este vídeo, y para así poder esta semana ir grabando ya el episodio 1, para tenerlo listo para la semana en cuanto vuelva, de estar ya, cuando ya esté sana, ya subir ese episodio y darle caña a la serie, teniendo la encuesta para elegir la que sería la serie que sería el dúo con un tiempo para amar, y deciros que en esa cuenta yo elijo las opciones que no he elegido en el vídeo que he grabado, entonces elegí ser Vampira, y me dio la elección de gastar diamantes para desbloquear una escena, y he grabado el vídeo eligiendo esa opción y con sus consecuencias, deciros simplemente que la elección que hice en el vídeo, en este vídeo de con esta cuenta, es la correcta, pero si elijo la otra se lía muy fuerte, y no sé si lo habréis subido ayer, hice una encuesta en Twitter, es que estoy grabando esto el mismo día 24, esto lo estaré viendo el 25 de febrero, y pues eso, no sé si lo habréis visto ayer, o si lo veréis cuando ya, la semana que viene, cuando ya acabemos esta serie, como vídeo extra, hasta que ya vuelva, y así no se haga tan pesada la espera de Yunis, y tenemos más contenido, en fin, no me enrolla más, vamos a continuar el episodio que me queda poca batería en the camera, el secuestro, chan chan chan, recordemos que no elegimos ser Vampira, y que fueron a matar a Lucy, y Kart huyó también, eh, de hecho también en el episodio anterior, si, no sé si en el anterior, o sea, en el 11, creo que si elegimos huir en vez de, hablando con Kart, si elegimos huir en vez de esperar hasta la luna llena, nos ataca la sombra, la sombra del laberinto, y la historia se acaba, eh, me rayé un montón cuando pasó eso, en fin, continuamos con esta historia, con estas líneas temporales, el tiempo, el tiempo, el pueblo tiene una respuesta, ¿qué significa esto? ¿Es una pista? ¿O es una trampa? Uff, pues no sabría yo qué pensar, yo voy a pensar que es una pista, parece una pista, pero también una trampa, tal vez haya una esperanza para destruir a la condesa, quizás debería usar algo más discreto, pues sí. Vamos. Auxilio, alguien que me ayude. Esos gritos vienen de la peleta, podría ser Kart. Hostia. A ver si es, yo creo que es... Sí, sí, esta woman. Por favor, no lo hagan, se los pido, no me maten. Me voy a comportar como una vampira leal a la condesa de ahora en más. Lo juro. No jures en vano, porque de nada vale a esta altura. Por favor, Fred, deme una segunda oportunidad. Déjame hablar con la condesa. Lucy, al menos se enfrenta a la muerte con un poco de dignidad. Ginny, estás lista. Hace mucho que quiero hacer esto. Está loca esta tía, eh. Te arriesgas a entrar. Me arriesgo a entrar. Ay, 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 ay. Enfermos. ¿Qué se creen que están haciendo? Por lo visto, haremos un doble sacrificio esta noche. Gracias por sumarte, María. No me mates, que tú me quieres. Disfruten sus últimos momentos de vida. Veremos quién muere primero. Espero que la condesa me salve, por favor. Por favor. Gracias por sacrificarte por mí, María. Eres verdaderamente una amiga. No sé por qué me agradeces. No puedo salvarte. Eso no importa. Lo importante es que te puedas hacer valer por lo que eres. ¿Y qué es lo que soy? Una humana todavía. Empiezo a pensar si convertirme no hubiera sido la decisión correcta. No, 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 ya te digo, ya te digo, ya te digo, no lo es. Debes encontrarte con la gente del pueblo. Ellos podrán ayudarte. Fue ella la que dejó la nota. Cuando te dé la oportunidad, no lo pienses y huye. Hostia. Decidimos comenzar por Lucy. La condesa decidirá el destino de María. Jenny, puedes hacerlo. ¿Qué pasa, Fred? Tan inepto eres que mandas a Jenny a hacer tu trabajo sucia. Pensé que la condesa te había elegido por tu bravía. Por lo visto solo eres un chupamedias. Dame la estaca. Le voy a enseñar a callarse a esta estúpida. Se está escapando, María. No importa. Ya la agarraremos. Antes vamos a terminar con esta bucona. F. Fue un sacrificio honorable. Ya me queda poca batería. F. F por mí. El pueblo se ve más tenebroso desde la última vez que vine. Hostia. ¿Qué hace usted aquí? No son horas para que una muchacha ande caminando por el pueblo. No sabía que las mujeres tenían toque de queda en Fenisterre. Puede ser peligroso para cualquiera caminar solo. Me puedo cuidar sola. Muchas gracias. Dola no te descuidada, sino un tanto desperdida. ¿Puede ser? Le voy a pedir ayuda porque parece preocupado. Para ser sincera, un poco perdida estoy. Se debe a una nota que me enviaron desde el pueblo. ¿Qué decía? Que venga aquí, pero no estaba firmada. Aquí en Fenisterre las personas no están en sus cabales. Asustan a la gente con inventos. Le recuerdo el delincuente. Le recuerdo el encuentro que tuvo con el borracho del pueblo aquella vez. Sí, lo recuerdo. Podríamos continuar esta conversación en mi bar con un licor de por medio. No estoy segura de eso. No sea miedosa, es imitación de la casa. No confío en este hombre, pero su taberna podría tener respuestas. ¿Podría tener respuestas? Yo tampoco me fío. Pero si vamos al bar, me pueden cerrar. Buah, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy rayada. Es que yo creo que es una mala opción ir al bar. Pero claro, si recorro Fenisterre también me puede seguir, tío. O me pueden pillar los vampiros también. Entonces, si tiene el bar, tal vez él me puede defender. Me la juego o voy al bar. Me la juego, me la juego. Bueno, acepto, pero solo un trago. Le voy a ofrecer mi mejor licor. Dudo que solo tome uno. Vale. Espero que sea buena gente y ella me lo ha jugado bien. Y no me queda violado. ¿Usted hace cuántos años que está en el pueblo? Para que se dé una idea, esa taberna pertenecía a mi tatarabuelo. ¿En ese entonces la condesa ya estaba viviendo en el castillo? No, definitivamente este pueblo tuvo un antes y un después de su llegada. ¿Por qué? ¿Acaso ella le hizo algo a la gente del pueblo? Bueno, son demasiadas preguntas en muy poco tiempo. Espérame aquí. Voy a buscar un licor. Podemos relajarnos y empezar a interrogarnos de otra manera. Ya vuelvo. Me voy. Me voy. Me voy. Este tipo de saludable va a buscar sobrepasarse conmigo. Debería irme. Que no me pille, que no me pille. Vale, me voy. Debería darme por vencida. No hay nadie en este pueblo. Ay, que no me haya seguido. Que no me haya seguido. A menos le he preguntado un par de cosas. Y he podido oír. Por la mano, a menos mal. Es el símbolo de la carta. Aquí voy a encontrar respuestas. Vale, pues. Era mala elección y malvar. Hostia. ¿Hay alguien aquí? Necesito hacer unas preguntas. Seguro que es el borracho el que está ahí. Hostia. Hostia. Ah, una tía. Es la tía que vimos hace un tiempo. De espalda. Tengo que encontrar a esta chica antes de la medianoche. Como la condesa me ordenó. ¡Ah! ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! María, ¿dónde estás? Tengo algo para darte. Te advertí que en este pueblo la gente no está en sus cabales. Menos en luna llena. El luna llena es cuando... Es como cuando está David la maldición que haya echado. Claro. Muchos fuimos al bar. Hostia. ¿Y qué hubiera pasado? Hostia. Bueno, ya lo veré en mi otra cuenta. Lo que hubiera pasado. Al final me ha dado para grabar el capítulo. La batería, menos más. ¿Qué te iba a decir? Se me olvidó. Yo creo que me hubiera emborrachado y no me hubiera hecho nada. No lo sé. O sí. No lo sé. Y tal vez la luna llena sea cuando la maldición que la condesa haya echado al pueblo sea débil. Y por eso en ese momento ella necesite que tener vampiros para hacerse fuerte y que la maldición perdure. Y yo qué sé. Y también, pues, no sé, el borracho ese sepa más cosas. No lo sé, no lo sé. Estoy confusa. Necesito ver ya el siguiente episodio. Así que, bueno, lo tendréis el jueves. Ya sabéis que el jueves estaré el día con los comentarios y me comentáis en las tres primeras horas en cuanto se publique el vídeo. Mamadona y poi. Porque el viernes no puedo grabar. Así que tengo que grabarlo a jueves por la tarde. El episodio 15 de Vampira. Así que estoy un poco al límite esta semana. En fin, que se me acaba ya la batería. Se me acaba de apagar la cámara. A ver cuántos segundos me deja para despedirme. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejar un like social y compartirlo para que llegue a mucha más gente. Suscribiros. Activa la campanita para no perder ningún vídeo del canal. Y nada más, nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.